Vendrá del centro de Luna, le va a pegar esa pelota, vino del centro, nomás va de Sabas o va de Monte, pero saca a Marile, que era Carrillo, gol, 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 gool, gool, de Estudiantes de la Plata, gol del pinche, gol del pinche, gol del León, gol del pinche, gol de Estudiantes, Carrillo, con una volea bárbara sobre el borde del área grande, en una pelota que vino en centro de Luna, que despejó a Marín de cabeza, la dejó ahí en el borde del área, y Carrillo le pegó con todo el botiguillero al balón, que se metió al palo izquierdo a media altura, que une su fuerza inútil, de Agustín Orión, a los 10 minutos de juego del segundo tiempo, el dale León, y el Estudiantes, que caen en este estadio único de la Plata, abre el marcador, gol del pinche, Carrillo dice, que Estudiantes le gana a Boca por 1 a 0. Le va a pegar Mariano González para buscar el segundo y le queda definitivamente el pleito, vino en el centro, arriba Damonte, cayó en el área, cayó en el área, y cobró penal, penal para Estudiantes de la Plata, penal para el pinche, y amonestación para el Catadías, penal para Estudiantes de la Plata, cayó Damonte, el árbitro no marcó nunca el punto penal, se quedó quietito, miró, lo miró, fijo al Catadías, sacó la tarjeta, y lo amonestó. Le va a pegar Carrillo, hay penal para el pinche, le va a pegar Carrillo, Carrera dentro del área, le va a entrar con el botín derecho, él le está dando la victoria al pinche por 1 a 0, ahora Carrillo buscará el segundo personal, el segundo del pinche, allá va Carrillo, le dio gol, gol, de Estudiantes de la Plata, de Carrillo, del pinche, del león, para sacarse la remera, para venir a un tostado y festejarlo con su gente, a pesar de ganarse la tarjeta amarilla, corrió a la pelota, Carrillo, oguido, le pegó con la parte interna del botín derecho abajo, al palo derecho de un orión que fue a buscar suerte, al palo izquierdo, a los 45 a 50, de este segundo tiempo, el pinche, rata de la plata, el león, vence a Boca, por 2 a 0, para que Carrillo reciba una ovación de la noche notable, los Carrillo de la vida, esta noche al pinche, se los barca Guido, gana el pinche, gana el león, gana Estudiantes de la Plata, Estudiantes 2, Boca a 0.